Hoy vamos a iniciar con Jesús, así fue como llegó, vamos a tener el reporte de cómo es que Jesús llega a, pues salen de prisión, pero resulta que son detenidos de nueva cuenta, vamos a ver lo siguiente. Yo sé que no fueron los modos, fue la desesperación de cualquier padre desesperado, mi hijo estaba siendo maltratado, un bebé de tres años maltratado, pidiendo audiencia con la escuela y nunca me dieron una audiencia. Así llegó Jesús N. al penal de Cuautitlán, donde hace unos momentos se le dictó prisión preventiva, al igual que a Laura N., ambos eran procesados por el delito de extorsión después de agredir a la maestra Brenda, recuerde que quisieron extorsionar precisamente a los policías, ofreciendo cinco mil pesos, es lo que se decía, y bueno, en unos minutos estaremos desde los juzgados ahí en el Estado de México, donde se llevó a cabo la audiencia. Lo que se decía, y bueno, en unos minutos estaremos desde los juzgados ahí en el Estado de México, donde se llevó a cabo la audiencia.